Para mí, educación es oportunidad. Mi nombre es John Freddy Gelpuz Delgado, soy talento TEI y tengo 23 años y salí otorgado por la beca de los ministros de las tecnologías. El colegio que me gradué fue del Externado del Sur, que queda así una cuadra de aquí y salí desde el 2012. Salí y no tenía, en fin, qué iba a estudiar. Y salí beneficiado de unas becas que otorgó el Ministerio de las Tecnologías en un instituto que se llama High System Training. La población que nosotros manejamos es un 60%, son jóvenes que han egresado recientemente de los colegios y no han tenido la oportunidad de ingresar a la universidad y esto lo tomamos como una alternativa. Lo que estudiamos en el instituto es un técnico en programación y se especifica más en programación web en aplicativos móviles y en programación de páginas web. Y duramos dos años exactos estudiando fuertemente en el técnico. El aprendizaje es muy bueno porque, digamos, de lo que aprendí ahí, saqué muchas cosas que me sirvieron para mi vida. Ahorita con un grupo de amigos sacamos una microempresa que se llama Diseño Innova. Hemos realizado unas páginas web que no se nos hacía como muy fácil, pero pues con el aprendizaje que realizamos fue algo muy novedoso para nuestra vida. El aporte que hizo el Ministerio fue muy bueno, ya que le dio la oportunidad a mucha gente de nuestro departamento que no tenía la oportunidad de entrar a una universidad o a una institución técnica por los recursos económicos. Entonces fue muy buena y por eso la institución aproximadamente tenemos 630 estudiantes becados por el Ministerio de Tecnología. Mis expectativas son ser un emprendedor a partir de lo que he aprendido y estoy agradecido al Ministerio de las Tecnologías por la oportunidad que nos realizaron en el instituto y a todos mis compañeros. Yo soy Talento Tey.